¡Buenas tardes! Bienvenidos a Libertad Constituyente Televisión. Es un programa del Movimiento de Ciudadanos hacia la República Constitucional y hoy tenemos un nuevo capítulo de escenario internacional y para ello contamos con dos invitados. Tenemos a Fabián Moreno desde California. Buenas tardes, buenos días para ti, Fabián. Buenas tardes, Marci. ¿Cómo estás? Muy bien. Y tenemos también a Juanjo Charro, que es el presidente de nuestro movimiento, que está en Madrid. Buenas tardes, Juanjo. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Marci y Fabián? Hola, Juanjo. Bueno, pues sin más preámbulos, hoy nos vamos a ocupar de la reforma electoral federal de los Estados Unidos y luego también de la reforma electoral de los diferentes estados, de los cuales dos, Texas y Georgia, pues ya han hecho estas reformas electorales. Así que, Fabián, cuando quieras, pues empezamos y nos dices en qué consisten estas reformas y avanzamos en el programa. Bueno, estas reformas electorales, que son de dos clases, una corresponde al Congreso Federal de los Estados Unidos y las otras reformas en los diferentes estados. En total, 47 estados de la Unión Americana están en el proceso de aprobar diferentes reformas electorales y algunos estados ya las han aprobado, como son los casos de Georgia y de Texas. Bueno, el tema de cómo se conducen las elecciones ha sido un tema que divide a los estadounidenses y desde el punto de vista político. Los republicanos y los demócratas desde hace muchos años no se han podido poner de acuerdo en la forma óptima o que todos puedan estar más o menos satisfechos en el proceso electoral, cómo se conducen las elecciones. Pero con la elección presidencial del 2020, esa división tocó fondo, porque los, para el grupo de republicanos, no todos, pero muchos, ellos, ellos perdieron confianza en las elecciones. Sostienen que no hay la suficiente transparencia o limpieza en los procesos electorales y en contraste, los demócratas sostienen desde las elecciones del 2020 presidenciales que precisamente esa forma como fueron conducidas las elecciones en esa ocasión es el modelo casi perfecto a adoptar. Es decir, que la posición de los dos partidos políticos es abismal en esta materia. Y aunque hay muchos factores sustanciales para esa división, como por ejemplo el que se debe obligar o no obligar, simplemente dejar a la libertad el uso de mascarillas y la vacunación para el coronavirus, o las medidas del gobierno para combatir el supuesto o real cambio climático, o si se debe o no enseñar la teoría crítica de la raza, o si se debe abortar o no se debe permitir el aborto en determinadas situaciones. Todos esos temas sustanciales que han dividido políticamente a los estadounidenses, pues se une también el tema de las elecciones. Y es un tema bastante influyente en esa división que actualmente atraviesan los estadounidenses. Actualmente la división es tan profunda que, por ejemplo, cuando por motivos políticos partidistas, dos personas que han sido amigos o conocidos se encuentran y se ponen a hablar sobre estos temas que causan controversia, pues el hecho de discrepar en esos aspectos puede ser motivo suficiente para acabar con esa amistad. Y es así también, por ejemplo, si se habla sobre esto, y es muy común, sobre todo en California, particularmente en California, donde la mayoría es demócrata. Si alguien se pronuncia sobre esos temas de una forma independiente o de una forma conservadora, puede ser las dos, pues también es motivo suficiente, como por ejemplo, para sacar a alguien de la lista de amigos de Facebook o cosas así. Sí, pero ese comportamiento social de división no ha sido espontáneo, no lo es. Ha habido un trabajo intenso y continuo de los medios de comunicación, de los partidos políticos y de los grupos de interés para que se produzca esa división. Es así que, por ejemplo, los medios de comunicación, sea del lado conservador o del lado progresista, ellos se dirigen exclusivamente a sus audiencias. Y no importa que sus contenidos tengan verdades o no, lo que se busca, según parece, es profundizar esa división. Y no es como, no es lo que dicen en sí, sino cómo lo dicen. Entonces, la población que escucha estos mensajes siente que la otra parte está en el error y que no hay que escucharla. Y eso está, se puede ver cuando los, en las comunicaciones que hacen los medios de comunicación. En realidad, es para producir esa división. Casi siempre lo consiguen. Y pues también es cierto que muchos estadounidenses, como en toda sociedad, pues no les prestan mucha atención a los medios de comunicación. Y en esos sectores, es así, pues no hay tanta división. Pero en los sectores sociales, donde más se presta atención a uno u otra clase de medios de comunicación, pues la división es más notoria. Bueno, en este contexto, pues el tema de las elecciones se está produciendo de la siguiente manera. En el aspecto, en el nivel federal, digamos, hay una, se presentó una reforma electoral en el mes de septiembre, que se le ha llamado Freedom to Vote Act, o algo así como Proyecto de Libertad de Votar. Este proyecto en el que cursó, todavía cursa, en el Congreso de los Estados Unidos, fue presentado por el Partido Demócrata en el Senado. Y en octubre no pasó la prueba, es decir, no fue aprobado. Pero eso no quiere decir que no pueda ser presentado nuevamente. Y lo importante de este proyecto es que ahí contiene lo que el Partido Demócrata considera cómo deben ser conducidas las elecciones. Y la oposición, la oposición republicana no está de acuerdo en absoluto. No obtuvo, en Estados Unidos, como no es un, aunque no es un estado de partidos, pues se vota más en conciencia o de acuerdo a lo que se ha prometido a los electores. Pero de todas maneras, no alcanzó ningún voto del lado republicano. Y por eso no pasó. Pero puede que en el futuro se lo presente nuevamente. Y también hay 47 estados que están presentando sus reformas electorales porque en los Estados Unidos el tema electoral lo comparte la Unión, como los Estados Federados, y es una competencia compartida. Lógicamente que el proyecto federal tiene mayor alcance y puede prohibir algunos aspectos de las reformas electorales estatales. Pero es como una carrera. Los demócratas quieren imponer su visión y los estados quieren imponer su visión de lo que deben ser las elecciones. Y veamos entonces en este momento cuáles son los principales cambios que están contenidos en la reforma electoral del Freedom to Vote Act. Uno de esos cambios es sobre la competencia por demandas de ilegalidad o inconstitucional precisamente de las reglas electorales. Cuando hay un conflicto en asuntos electorales que acá lo conocen la justicia ordinaria, pues ha sido tradición que se presente esa demanda en cualquiera de los las cortes distritales federales. En cada estado hay por lo menos una corte distrital del orden federal. Hay 94 distritos, los estados más grandes y tienen más de dos cortes distritales. California creo que tiene cuatro. Pues en donde se origina el conflicto, ahí se presentaba la demanda. Ahora, con el, con la nueva, en el nuevo proyecto federal de reforma electoral, se quiere quitar la competencia de todos los distritos y centrarlos solamente en un distrito, el distrito de Columbia, en la ciudad de Washington. Y lo mismo para la apelación. La apelación sería también en la ciudad de Washington, si es necesario la apelación. ¿Cómo puede afectar esto? Parece que es una cuestión sencilla, pero no lo es. Y es que en 50 estados hay 90 en múltiples partes donde los jueces pueden resolver controversias al respecto, pues es difícil controlar a esos jueces si no se puede fácilmente impedir que que los jueces pues actúen con independencia, pero en un solo foco, en un sola ciudad, en una sola corte o tribunal, pues es más fácil. Puede ser de un lado o del otro quien pueda afectar mediante diferentes medios de presión a los jueces para que fallen en cierto sentido afectando de esa independencia. Tal vez esa es la razón por la que en este caso los republicanos se han opuesto a este a esa precisa medida. Otra de las medidas del orden federal es el de registro automático de electores. En los Estados Unidos el registro tradicionalmente por muchos años para votar ha sido voluntario, depende de cada de cada ciudadano. Si un ciudadano que puede votar no se no acude a las autoridades estatales para decir bueno, yo como ciudadano quiero votar y por favor incluíame en la lista de votantes, pues si no lo hace quiere decir que no está interesado en votar y por lo tanto pues no vota ni está en el registro. Y hay una una diferencia por ejemplo con los estados donde no donde no hay no es necesario que el que los ciudadanos se registren para votar sea en las elecciones federales o estatales o de los condados. En Colombia por ejemplo no no es necesario pero todos están en la respectiva lista electoral en el lugar donde se ha expedido el documento de ciudadanía el documento de identificación que es la célula de ciudadanía y solamente si quiere cambiar de residencia pues acude a las autoridades y decir no, yo no quiero votar aquí sino en otro lugar porque he cambiado de residencia. Acá no no es así y tiene tiene ciertas consecuencias por ejemplo si la abstención se la cuenta con todos los votantes que cumplen los requisitos de edad y de ciudadanía pues es diferente por decir algo si hay 10 millones de 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 votantes pues la abstención se la cuenta con base en esos 10 millones pero si se la cuenta con base en los que se han registrado ya no son 10 millones pueden ser 6 6 millones entonces la abstención es diferente y este era un un tema que aunque no parece importante si lo es en este sentido cuando se 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 teme por manipulación de testigos o inclusive hasta de fraude electoral se tiene en cuenta los números de votantes registrados si eso difiere por ejemplo si hay votantes muy cercanos al 100% de los registrados a veces dice no aquí ha habido manipulación de votantes o algo extraño hay pero si todos están registrados automáticamente no hay ningún problema porque el número de votantes siempre será muy inferior al a la lista de todos los votantes que están automáticamente registrados y ahí hay una se difiere también hay un una pelea digamos los demócratas quieren basados en esto que el registro sea automático porque consideran que como es un derecho fundamental el derecho al voto pues el el estado el gobierno tiene la obligación de registrar automáticamente a los votantes y los republicanos sostienen lo contrario que precisamente porque es derecho fundamental el derecho al voto es un derecho o una libertad también de el ciudadano respectivo hacerse incluir en la lista o no hacerse incluir entonces hay esas dos posiciones basados en el mismo hecho que es el derecho al voto como derecho fundamental entonces no sé si Juanjo tenga algún comentario al respecto de de estos dos 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 reformas o seguimos adelante con las otras medidas al respecto bueno yo creo que el debate aunque pudiera parecernos lejano tanto aquí en países hispanos como incluso en la Europa continental que también existe una tradición de digamos de censos electorales elaborados a partir de los padrones municipales o sea digamos de centro de censos electorales automáticos sin que exista la necesidad de que el ciudadano que quiera votar se registre específicamente para una elección evidentemente en Estados Unidos tiene relevancia y yo creo que respecto a la inscripción automática es decir a la elaboración de un censo electoral de forma análoga a la que tenemos en los países hispánicos o en países como Alemania o Francia o Italia tiene la discusión entre los republicanos y los demócratas está basada fundamentalmente en los puntos que has dicho y respecto a la consideración del voto como un derecho fundamental que por supuesto nadie lo duda ninguno de las dos posiciones lo hacen pero los republicanos tienen un enfoque diferente respecto al significado que la inscripción voluntaria tiene como manifestación de la libertad individual y esto es importante en la tradición de los abonados no obstante a nivel operativo la verdad es que mi criterio es que no tiene tanto alcance puesto que tanto si las administraciones estatales o locales o federales hacen elaborar un censo electoral en nada afecta a que el ciudadano pueda votar o no si lo estima conveniente algo más alcance creo que tiene la otra reforma respecto de la jurisdicción competente para los recursos en materia electoral porque claro el hecho de que de estos asuntos conozca exclusivamente un tribunal federal que está en Washington supone una concentración de esta competencia entonces yo creo que eso es negativo realmente no alcanzo a comprender por qué un partido propone esa reforma cuando y el otro bueno que el otro se oponga es normal pero no entiendo muy bien por qué el partido demócata ha presentado este punto de reforma puesto que los riesgos de una posible influencia política en este tribunal a través de las mayorías que den lugar consecuencia de los nombramientos que hace el presidente les puede afectar de la misma manera que al otro partido esto ya empezando por ahí o sea que en resumen las dos puntos de reforma no me parece que tengan tanto alcance práctico y desde luego en la concentración de la jurisdicción me parece negativa en principio una cosa Fabián respecto de lo que comenta Juanjo quien elige a los miembros de este tribunal porque acaba de comentar Juanjo los elige el presidente pero el presidente solamente elige a los del tribunal supremo y esto es un tribunal evidentemente no es el tribunal supremo no no es el tribunal supremo en los Estados Unidos en el nivel federal los jueces del artículo creo que es tercero de la constitución hay unos jueces que están en el artículo tercero y otros jueces que son creados por el congreso que no están en el artículo tercero sino en el artículo primero que son jueces nombrados de diferente manera los los jueces de la suprema corte de justicia y los jueces federales de la jurisdicción ordinaria todos todos ellos son nombrados por el presidente de la república y confirmados por el senado y estos jueces del distrito de 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 columbia como de los demás distritos en todos los estados son jueces de jurisdicción general por lo tanto son nombrados por el presidente de la república cuando una cuando hace falta nombrar alguien porque hay una vacante y son confirmados por el senado de el senado federal y es de por vida los jueces son nombrados de por vida con el con la esperanza o el argumento de que eso preserva la independencia judicial así sea un presidente digamos conservador o un presidente progresista el que lo nombra los jueces se supone que van a conservar su independencia porque después de ser nombrados y confirmados por el por el senado pues ya no van a ser afectados en su cargo ya no los pueden destituir excepto si tienen o ser en mal comportamiento que se les hace una especie de juicio político pero eso pues en la práctica no no ha sucedido entonces sí son jueces que al igual del tribunal supremo son elegidos por el presidente con confirmación del senado de la república se entiende que que como has señalado Fabián el nombramiento presidencial teniendo en cuenta la combinación con el carácter vitalicio del mandato de estos jueces asegura la independencia puesto que a cada presidente le suele tocar como media el nombramiento de un magistrado y a veces si está dos mandatos dos pero es muy es muy difícil que que le que le que le toque nombrar a más jueces en este tipo de órganos y Juanjo comentabas que 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 según o sea según tu criterio el este sistema de tanto o sea de la inscripción para votar o o la inscripción automática pues no tiene al parecer mucha trascendencia pero si hay algo que me ha llamado la atención y es lo que ha comentado Fabián sobre la abstención a la hora de calcular la la abstención si se calcula con los que están registrados o se calcula con el con el censo digamos automático ¿no? ¿qué qué importancia puede tener la abstención siempre es importante aunque es diferente en los Estados Unidos aquí porque allí no hay nada que deslegitimar como como en nuestro caso pero qué importancia puede tener la abstención en tanto en estos en los dos sistemas en el tanto en el en el del registro como el del registro automático o sea en el registro para acceder a la a las elecciones para poder votar como en el censo automático o sea qué consecuencias puede tener esto como ha explicado Fabián es relevante respecto al cálculo de la magnitud de la abstención ahora sobre esto tendría que hacer dos puntualizaciones la primera es que siempre se puede y seguramente lo harán tanto las instituciones de estudios sociológicos y políticos y la prensa siempre se puede fijar las cifras de abstención sobre los dos sobre las dos magnitudes tanto sobre el número de inscritos tanto sobre el número de población mayor de edad con nacionalidad que serían las que tienen el derecho de voto o la posibilidad de inscribirse eso en primer lugar y luego en segundo lugar y lo que que es lo más relevante y que lo has recordado tú Marce es que en Estados Unidos teniendo en cuenta que libertad política la abstención no tiene en absoluto la misma significación que tiene en una partidocracia puesto que como es en el caso español actualmente es la única manera de que los que somos abstencionarios podamos deslegitimar el régimen la abstención este significado está totalmente ausente en un sistema político como en el estadounidense donde como he dicho existe libertad política existe la posibilidad de votar a personas de votar a tu representante de distrito de elegir al presidente de los Estados Unidos elegir a una persona me refiero con todos los defectos que tiene el sistema electoral estadounidense que es muy muy arcaico y además permite elegir al gobernador a los alcaldes y a otros cargos públicos que se elige un número bastante significativo de cargos públicos tanto a nivel local como a nivel de condado en algunos condados se elige al jefe de policía en otros no al tesorero a los miembros del consejo escolar y otro tipo de cargos importantes esto ya depende de la regulación de cada estado o de cada condado pero como como dijo Antonio García Trevijano en algún artículo o en la radio en Estados Unidos existe la costumbre de no votar y esto es muy relevante y por qué existe la costumbre de no votar pues porque el ciudadano está tranquilo y por qué está tranquilo pues porque el poder y esto todo esto que hemos dicho establece la gran distancia y la gran diferencia que existe en la significación de la abstención cuando existe libertad política y cuando no existe esto me lo que acabas de decir Juanjo me parece que es relevante porque sí es así como decía don Antonio García Trevijano cuando la gente está tranquila en los Estados Unidos pues no vota mucho o hay muchos que se abstienen de votar pero cuando está muy nerviosa cuando cree que algo está mal ahí es donde no solamente en un partido sino en los dos partidos la abstención disminuye y hay más cantidad de gente votando o sea que es como lo contrario y además el significado de la de la abstención en un país como los Estados Unidos sería pues simplemente que o que no les interesa o que no les interesa el candidato pero no no necesariamente que que se está en contra del sistema simplemente el candidato dice no hay por quien votar pues no voto en esta ocasión en otra ocasión puede ser que haya un mejor candidato pues lo haré y votaré simplemente eso cosa que es el significado sería muy muy diferente en países como como España en la Europa continental e inclusive como en los países de de la América Hispana bueno continuando con los cambios de esta reforma electoral federal rápidamente vemos que se quiere también registrar aunque no tengan derecho a votar a las personas que hayan cumplido los 16 años incluidas incluidas automáticamente en el en el en el censo electoral no sé por qué se piensa en esta medida de que si no tienen todavía el derecho a votar por la edad que son que es los 18 años en los Estados Unidos se los quieren incluir desde los 16 años pero parece ha habido muchas tentativas de disminuir la edad a los 16 años para votar y y no han pasado esas reformas pero por el momento se los quiere incluir en el censo electoral los demócratas hay una carrera por colocar la máxima cantidad de votantes que en determinado momento pueden ejercer ese 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 derecho al voto en cambio los conservadores quieren que sean más relajados que no se presione tanto en colocar la máxima cantidad de votantes para que estén en un momento determinado listos para votar y también sobre la votación temprana a diferencia de los países hispanoamericanos no sé si en Europa o en España o en otro de los países europeos sucede esto pero en América por lo menos en Colombia no hay la votación temprana en California se puede votar por lo menos más o menos como un mes antes del día oficial de las elecciones y se lo puede hacer por correo o por voto ausente y también hay discrepancia entre los demócratas y republicanos al respecto de que no sea tan amplio porque es imposible controlar el flujo de boletas electorales hacerles un control efectivo a esto y entonces hay como como una especie de de transacción que creen los demócratas que bueno que 15 días sería un mínimo aceptable y creo que en ese sentido si están más o menos de acuerdo en que no más de 15 días debería ser el término de votación y que un mes ya es demasiado como ha sucedido y sucede en California pero tampoco pues tenía que pasar toda la toda la reforma y no parte por parte pero este proyecto tiene que dice que serían 15 días antes de las elecciones para que la gente pueda votar no solamente con 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 el voto por correo sino en urnas que ya están dispuestas para que la gente coloque su voto ahí antes del día de las elecciones y en eso los conservadores no están de acuerdo que haya mucho muchas urnas durante muchos días antes de las votaciones acá es bastante amplio la forma como se puede votar el día de las elecciones y antes de de las elecciones pero inclusive pequeñas restricciones como que 15 días los demócratas consideran que es una supresión de el del derecho al voto de muchos votantes y si fueran a a ver por ejemplo lo que se sucede en Colombia que es un solo día y no hay desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde pues se escandalizarían de lo que sucede ahí y no y no se se darían cuenta que la amplitud para realizar las elecciones aquí es es casi completa y de lo que se trata es que para cada forma de facilitación de las elecciones hay un medio de control y ahí es lo que no se pueden se ponen de acuerdo los demócratas y los republicanos porque a veces parece que hay demasiada flexibilidad que se puede votar de una manera o de otra sin controles en los documentos de identidad etcétera etcétera y es más que todo en el medio de control lo que están difiriendo y tienen posiciones opuestas los republicanos y los demócratas los demócratas quieren menos medios de control los republicanos quieren más medios de control hay otra forma otra medida de la reforma electoral que es el seguimiento del voto como dije al principio lo que se busca es los demócratas quieren hacer extensivo el modelo de California a nivel general entonces se le quiere colocar un código de barras a la boleta electoral para informar al ciudadano si tiene alguna deficiencia que la pueda corregir porque como se puede votar antes de las elecciones hay tiempo para esto y también para informarle que se recibió la boleta electoral y cuando ya se la contó que se la contó esa boleta electoral informarle por correo electrónico o por cualquier medio puede ser inclusive por teléfono pero aquí hay un problema y el secreto del voto con este sistema de seguimiento con el código de barras quiere decir que un ciudadano que un funcionario público un trabajador electoral abre el voto y escanea el código de barras y ahí ya no no hay el secreto del voto después se le informa está bien que se le informe si tiene alguna deficiencia pero se lo puede hacer sin afectar el secreto del voto y ahí también hay la discrepancia entre unos y otros entre entre republicanos y demócratas dicen bueno que estaría bien pero sin afectar el secreto al voto pero de todas maneras no sé si sea posible ese es uno de los temas en controversia y otro tema es en la reforma federal se trata de proteger a los trabajadores electorales contra las acciones de los observadores electorales esto es un juego de palabras que que merece cierta explicación quiénes son los trabajadores electorales son los funcionarios públicos que reciben una paga para realizar su trabajo y los observadores electorales son voluntarios de los partidos son en Colombia se les dice testigos electorales no sé en España debe haber un equivalente que están ahí para ver que que no haya irregularidades y que no los votos de un partido no pasen al otro para estar observando a los precisamente a los trabajadores electorales para que no haya corrupción digamos y el proyecto federal protege a los trabajadores electorales y está en contra de los observadores electorales por ejemplo dice que los observadores electorales tienen que estar a una distancia mínima de 8 pies o sea 2 metros con 40 centímetros para realizar sus actividades de observación a 8 pies o 2 metros con 40 centímetros es casi imposible excepto si se tiene una visión 20-20 o o mejor o no sé qué y una audición perfecta para más que perfecta para observar para vigilar entonces como que y los penaliza a los a los a los observadores electorales como que está a favor de los funcionarios públicos y en contra de los voluntarios y aquí hay una gran diferencia de los estados por ejemplo por ejemplo la reforma de Texas es hace precisamente lo contrario favorece a los voluntarios que son los observadores electorales en contra de las acciones de los de los trabajadores electorales y dice la reforma de Texas dice los observadores electorales podrán estar a una distancia donde se sientan que son capaces de observar la respectiva actividad que están vigilando y no ponen ninguna distancia bueno otra de las reformas por ejemplo es de la reforma federal y esto es basado en la experiencia prohíbe a los estados la restricción de donaciones de alimentos y bebidas en las en las en las filas de votación ¿por qué? porque en las elecciones del 2020 y generalmente no solamente en esas elecciones muchos grupos voluntarios de intereses organizaciones no gubernamentales ofrecen bebidas y están alrededor de los votantes haciendo actividades de entretenimiento y haciéndoles una pasar buen tiempo a los votantes y los estados republicanos desconfían de esas actividades porque dicen que están influenciando al votante y que por lo tanto debe ser prohibido la la destrucción de la distribución de bebidas y comida y y el estado de Texas por ejemplo lo prohibió por eso el la reforma federal prohíbe prohibir eso es que no se puede prohibir los demócratas dicen que eso es una aberración que los votantes necesitan bebidas y y comida cuando están votando y los republicanos dicen que no que eso puede dar lugar a a la influencia o manipulación de los votantes y otro de los temas que este no no es nuevo sino que ha sido de por vida es el de cómo dibujar los districtos electorales acá como bien sabemos se trata de distritos electorales unipersonales uninominales y no es no es por listas entonces por cada distrito hay solamente un representante sea a nivel de las elecciones federales o estatales e inclusive de los condados en este en en esta reforma federal se dice se propone que no sea un criterio partidista pero no lo no lo especifica cómo simplemente que haya una comisión que no sea partidista nombrado por los partidos pero no que tenga funciones basadas en en criterios de los partidos políticos bueno cómo son los distritos cómo se dibujan cada 10 años que es el censo general de población cambia unos estados ganan representantes otros pierden y entonces es la lucha por dibujar esos distritos que a veces abarcan cuatro o cinco condados a veces menos y y los demócratas quieren favorecer a las minorías raciales y étnicas por eso ellos para ellos lo óptimo es que por ejemplo en una comunidad donde en un distrito electoral los eh hispanos puedan elegir su propio representante si si el distrito electoral es dibujado de una manera diferente a a otra que no favorece esa elección de las minorías lo mismo con la población eh negra dicen que tienen que sacar sus propios representantes los republicanos por el contrario dicen todos tienen que ser fusionados fusionados y mezclados para que no importa quien sea elegido si es una una persona de de etnia hispana o de lo que sea un asiático pues represente a todo todo el distrito pero según los demócratas dicen eso favorecerá siempre a los a los de raza blanca siempre saldrían ganando ellos porque eh los los distritos se dibujan de tal manera que las minorías nunca puedan sacar uno uno de los uno de los suyos como representante y pues esto ya depende del criterio de cada uno si la igualdad absoluta es digamos se tiene en cuenta la igualdad absoluta pues no habría ninguna diferencia entre un hispano entre un negro entre un blanco entre un asiático cualquiera podría representar a todo el respectivo distrito pero los demócratas quieren que dicen que no que es todas cada quien es diferente por en su en sus costumbres etcétera y que cada y en sus necesidades y cada quien tiene que tener su representante los demócratas los republicanos dicen que no que tiene que ser mezclado todo y que salga quien salga ahí estaría y en eso no se han podido poner de acuerdo por años y siempre es una pugna tremenda cada cada que se dibujan esos delitos electorales en este momento se están dibujando para el para las próximas elecciones y los estados donde hay mayoría demócrata se están dibujando de tal manera que las minorías tengan su propio representante y en los estados republicanos se fusiona todo para que no se considere en nada la diferencia entre las diferentes razas y etnias bueno entonces no sé si tienen tienen algún comentario al respecto o pasamos con las reformas de los estados en este momento bueno pues si Juanjo bueno un pequeño comentario quizá hoy no nos vaya a dar tiempo del todo porque si igual nos tendríamos un programa demasiado largo pero bueno vamos podemos podemos seguir un poco no Marce si llevamos 40 minutos no llevamos si 40 minutos 50 minutos perdón entonces si quieres comentamos esto último y y es que no no nos quedan ya más de una hora es demasiado largo de los estados sería bastante rápido vale pues te hago un par de comentarios todas estas reformas propuestas de la de la edad de voto de la votación anticipada del seguimiento del voto del voto electrónico en general es natural es natural que los partidos por tacticismo y después de anticipar las las reformas que les beneficiarían más o menos en lo cual pueden equivocarse fácilmente pues es natural que promuevan este tipo de cambios si creen que les va a beneficiar porque si nos fijamos no son muy relevantes hombre lo de la edad de voto es algo que que por ejemplo aquí en España se ha oído desde hace muchísimo aunque es muy minoritario pero yo recuerdo haber leído personas y oído ya desde hace décadas reclamando el voto a los 16 años que es antes de la mayoría de edad incluso teniendo en cuenta la evolución cultural del ser humano a lo largo de los de los milenios parece que que la madurez se va alcanzando cada vez más tarde por lo cual esto no no estaría no estaría muy fundado pero como digo los partidos por tacticismo intentan hacer un precálculo de de lo que le beneficiaría y evidentemente intentan promover reformas que que estiman que les va que les que van que van a obtener más votos y y sobre los demás asuntos como los medios de control el seguimiento del voto no lo veo tampoco tan relevante tan relevante aunque sí respecto al voto electrónico yo yo creo que con con el voto presencial el día de las elecciones y la posibilidad de votar por correo están prácticamente cubre todas las posibilidades para votar yo creo que aprovechar los los medios tecnológicos que es como para establecer voto electrónico otras cosas yo no lo veo no lo veo necesario y se incrementan los riesgos de de fraude eso ese es mi criterio donde sí veo una una discrepancia importante de base es en lo que has dicho de que el partido demócrata quiere promover que las distintos grupos étnicos o culturales tengan y raciales también porque ahí se están mezclando cosas diferentes porque los los negros de de habla inglesa pues ya constituyen un grupo los hispanos no constituyen un grupo digamos racial sino cultural puesto que hispano se puede ser de todas las razas incluso hay algún autor que ha definido la hispanidad como una forma de ser pero lo que sí me parece importante como decía es esto y eso es porque el partido demócrata confunde y esto es una confusión grave representatividad con representación evidentemente un una persona de un un suizo de habla alemana pues es representativo de los suizos de habla alemana porque tiene las características de los suizos de habla alemana igual podemos decir con un con un hebreo israelí o con un o con cualquier otro otra otra persona es representativo de su grupo cultural o étnico muy bien o nacional pero eso no tiene nada que ver con la representación política la representación política no se basa en la representatividad se basa en un mandato y en este caso independientemente de que de las razones que pudieran tener o los problemas que puedan tener determinadas minorías que yo no las niego entiendo que aquí lo primero es la representación política y que no se debe en ningún caso confundir la representación con la representatividad y esto enlaza con el diseño de los distritos electorales bueno yo pienso que el diseño de los distritos electorales es un tema complejo y técnico y que no lo puede hacer cualquiera incluyendo que no lo puede hacer el parlamento el diseño de distritos electorales para cada distrito lo óptimo sería que reproduzca en la medida de lo posible la estructura nacional de intereses en la medida de lo posible me refiero a sectores económicos composición de la población en general y eso sería lo óptimo porque lo demás implica una un intento bien táctico de los distintos candidatos o los partidos que apoyan a candidatos como pasa en este caso y existe un peligro de un diseño inadecuado únicamente dirigido a aprovechar los resultados por lo tanto yo creo que el diseño de distritos tiene que estar basado en dictámenes técnicos vinculantes de órganos especializados eso me parece fundamental y eso es lo que no sucede porque las en los Estados Unidos pues el que el que está en el en el poder en cada estado los en un estado demócrata o un estado republicano pues dibujan los los estados los los diseñan los distritos electorales con criterios políticos partidistas y eso es lo que siempre se ha tratado de que eso no ocurra pero no se lo ha logrado hasta el momento eso es un es un defecto de del sistema estadounidense sin duda bueno pues llevamos casi una hora quedan tres minutos para que se cumplan los 60 entonces no sé si queréis decir alguna puntualizar alguna cosita ya brevemente para antes de despedirnos el programa me ha parecido muy interesante esta última parte de de representación y representatividad lo había notado yo aquí también la cuestión de las de las minorías esto puede cargarse directamente puede destruir la representación o sea si esto se se llevase a cabo no se puede reducir no se puede reducir el papel de los ciudadanos a ser parte de una minoría o de una mayoría étnica cultural ciudadanos tienen que ser todos los nacionales de un país y en tanto que tales deben deben tener elegir su representante porque el fraccionamiento o la confusión entre representación y representatividad por razones múltiples es muy negativo eso puede afecta a la representación de una manera que puede ser puede ser fatal pero es que las minorías étnicas o de otro tipo votan al candidato que creen conveniente y este candidato sabe quién les ha votado entonces la representación está asegurada porque si no cumple se van a ir a votar aparte que es difícil que esto ocurra en los Estados Unidos pero si no cumple con su programa estas minorías se van a ir a votar al signo contrario o del mismo signo político pero a otro candidato puesto que no hay puesto que no hay listas entonces me parece algo muy interesante esto Fabián alguna cosita antes de despedirnos si en el estado de Georgia se hizo se pasó una reforma con el objeto de de dar más confianza en los procesos electorales y alguna de las una de las medidas que me parece son muchas medidas pero una es importante que dice así una una de esas medidas si por motivos de salud pública u otra calamidad una agencia de gobierno o un funcionario público tiene que cambiar de emergencia esas reglas electorales todas esas medidas deben pasar a la legislatura de de Georgia para que esa legislatura el asamblea o congreso legislativo pueda porque tiene competencia exclusiva en materia de de leyes electorales pueda reformarlas o pueda hacerlas aparte o pueda hacer lo que quiera porque sucedió en el 2020 que por por la emergencia de la pandemia muchos funcionarios incluido el secretario de estado hicieron reformas en la forma de conducir las elecciones y eso se aplicó inmediatamente y nunca pasó a quien le correspondía que era a la legislatura del estado entonces con con esta reforma ya se hace obligatorio que cualquiera funcionario que por asuntos de emergencia pues varía esas reglas tiene que pasar inmediatamente esas medidas al conocimiento de la legislatura para que se controle y vea que es lo que se hace y en cuanto a la ley electoral de Texas a la reforma electoral de Texas pues ahí se habla abiertamente que es para evitar el fraude o la posibilidad de fraude y se hacen muchas medidas con estas medidas se pone un control a cada facilidad que se le da para el votante o sea si es muy abierto está bien pero siempre le pone una medida de control para que se pueda seguir ver que que sea posible controlar el posible fraude en algunos casos o la manipulación de electores por ejemplo una persona seleccionada para ayudar a un votante que se lo hace sin ningún control cualquiera puede decir bueno esta persona está incapacitada no puede caminar no puede ver bien yo lo acompaño y podría haber estado influenciando el voto de esta persona y ya se le exige un juramento una formalidad para decir que está haciendo sus sirviendo sirviendo de voluntario para ayudar a una persona que está incapacitada y cosas así probablemente por ejemplo los servicios de cosecha de votos también que es la interacción de persona a persona la cosecha de votos se dice acá cuando interacción de persona a persona cuando el votante tiene en su poder o en sus manos el voto porque en ese momento es posible que se lo influencie que por lo tanto eso queda prohibido si la persona que interactúa con el votante recibe algún beneficio dinero o cualquier otra cosa o o está sirviendo recibiendo algo de una organización no gubernamental o algo entonces eso lo prohíbe si no recibe ningún beneficio lo puede hacer y no hay ningún problema entonces es como ponerle control a todas esas situaciones donde había mucha flexibilidad muchas facilidades para el votante hacer lo que quiera y como quieran las votaciones y no pues no es más si si tienen algún comentario sobre estos aspectos o podemos concluir este programa bueno yo creo que sí que hemos cumplido el tiempo llevamos una unos 60 minutos más o menos y me parece que se ha tratado son temas de interés para conocer el el funcionamiento de la democracia americana y también para ver que 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 defectes que defectos perdón o que arcaísmos contiene como comentaba Juanjo al principio así que nada solo me queda agradeceros vuestra presencia y disponibilidad y que a nuestros seguidores pues seguro que les va a interesar mucho lo que aquí habéis hablado así que nada me me despido de vosotros y os mando un fuerte abrazo y nos vemos en la en la siguiente un abrazo bueno hasta luego un abrazo un abrazo un abrazo Gracias por ver el video.